Tenemos que hablar de Emilio Basavilbaso, Basavilbaso es el director ejecutivo de ANSES. Bueno, habló después del fallo donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación avala el reclamo de Blanco. Blanco es un jubilado que pidió cobrar la jubilación por la actualización previa a la que realizó el gobierno a través de un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso Nacional por la Alianza Cambiemos y por el Frente Renovador de Sergio Massa. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el día martes declaró inconstitucional el índice de ANSES para calcular las jubilaciones, el gobierno salió a ponerle paños fríos a la decisión al asegurar que el costo fiscal podría ascender a unos 700 millones de pesos. Son manejables esas cifras para el presupuesto. El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, aseguró que ni el fallo ni nadie se va a interponer en el cuidado que venimos haciendo nosotros de los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde y vamos a seguir solucionando estos juicios. El funcionario aclaró que lo que el máximo tribunal está fallando es sobre el periodo del 2002 y el 2009, es decir, son juicios heredados del gobierno anterior, pero no es culpa más y menos que de la justicia, que es lenta. Vos imaginate que lo van a meter en cana a Luis de Lía por la toma de la comisaría que fue en 2004, estamos hablando de un hecho ocurrido hace 14 años atrás. El gobierno anterior apelaba, los juicios se acumulaban y nosotros los empezamos a solucionar con la reparación histórica, enfatizó Basavilbaso y afirmó que el fallo de la Corte no afecta ese beneficio. Hay que decir también que este gobierno, hay que ser honesto, decir que este gobierno también apeló varios fallos de primera instancia. Cuando llega la Corte Suprema de Justicia, listo. Nos cansamos de escuchar que la caja del ANSES se usa para cualquier cosa menos para los jubilados y eso ya no se escucha más. Queremos hacer un sistema más justo, añadió el titular del organismo. Pero si Frigerio contó en algún momento que iban a usar la plata del ANSES para algunas cuestiones que nada tenían que ver con los jubilados. Bueno, son los mensajes en las declaraciones de Emilio Basavilbaso que dijo, vamos a pagar lo que corresponde. Preparate porque en cualquier momento vienen un montón de reclamos más. Mirá, ese predio que está habiendo allí donde le hicimos la nota a Emilio Basavilbaso, ponedlo un poquito más atrás. Es el, justamente, barrio Procrear en Morón. Uno de los dos barrios Procrear de Morón. Este barrio que se inauguró en diciembre de 2016. En Morón hay un Procrear que está terminado hace dos años y diez meses. La calle Pueyrredón. Ni chicha ni limonada. En Ituzangó, sobre calle Las Cabañas, también en Morón, en el partido de Ituzangó, mejor dicho, ex Morón, también hay un barrio Procrear terminado hace tres años. Ni chicha ni limonada.